hola hola hoy les traigo una reseña de estas ahora pues una reseña es un vídeo de estas este por los estuches para poner las placas este está un poco pesado porque yo ya puse las placas que yo les he hecho una reseña a ustedes en mi canal y está un poquito pesada pero a mí como ven me fascina el holográfico que tiene pedí este en gris y pedí el otro que está ahí que tengo diaries en rosado los pedí los dos y vino en este estudio en esta bolsita que está bien bonita ahí yo les voy a mantener para que no se me dañen esto sí que ustedes lo tocan en cualquier parte este queda la marca pero se puede limpiar bien fácilmente yo estoy tratando de hacerle hacer este vídeo con una mano pero se me hace difícil así que va a haber partes donde la cámara se mueve mucho o le doy vueltas aquí les pueden ver que ahí se quedan las marcas de los dedos pero eso se puede limpiar fácilmente aquí tiene tres compartimentos son seis en total tres aquí al frente y tres atrás estas son las placas que yo tengo réplicas y las que voy a hacer voy a dar en un en una en un giveaway para ustedes creo que lo voy a hacer cuando llegue a los doscientos este doscientos suscriptores voy a estar haciendo este giveaway y aquí están todas las que tengo de cuando te mando si debajo de monstruos son estas que yo ya les he dado una reseña lo que sí me gusta es que lees que tiene esos tres compartimientos aquí al frente y del que tiene atrás estas son creo que son cuatro páginas bueno pues poder estrés en cada uno caben es un total de setenta y dos espacios para poner placas todas estas son las del pan no monster que les he dado en la reseña de aquí está a este y esas dos son del pan no monster esta es la bp l 0 2 2 0 este la bp l 0 4 6 y esa es la que me dio un poquito de problema y esta es la de mariposa esta es la segunda edición que se fue en walmart que es de el mármol de agua y viene con esto de protección en medio que separa las dos secciones disculpen que la cámara está bien pero estoy tratando de acomodarla para que ustedes puedan ver todas estas son las placas de point free que ya les he dado una reseña como pueden ver caben seis en total en un lado y seis en el otro lado todas estas son la tercera generación de wistonia la colección completa que ya les hice las de la tercera generación este es para estos espacios yo los deje libres es el vídeo que les había hecho todos estos espacios los deje libre para la de pando monster que es el jardín secreto o el secret guardian estas son placas que yo y compré y pide al fin del cabo decidí comprarla con reflexión completa sólo que voy a hacer es que las que ya tengo aquí voy a voy a regalar en un en un no se llama en un giveaway y aquí están los tres compartimentos yo decidí con mantener eso ahí para que me separe las redondas placas redondas y la y estas pero honestamente les recomiendo están yo pagué creo que fue 28 por los dos en un segundito para ver que para poder abrir es y sacarlas para ustedes bueno ok como pueden ver vienen así bien es que dice nicole diary secreto de nicole viene en esta bolsita y esta es la rosada que me fascinaron las dos honestamente yo creo que yo voy a comprar todos más para mantener ahí de reserva y como ven este es holográfico las dos están bellas me fascinó honestamente el zíper no me dio ningún problema para abrirlo ni cerrarlo me cabieron bastante placas allí y está y vamos a ver disculpen que mueva tanto la cámara pero es que estoy tratando de hacerlo con una mano y aquí está es lo mismito que la otra tienen los tres compartimentos de ahí y tiene son cuatro yo creo cada uno cada uno tiene este yo creo que tiene un poquito más pero cada uno en cada una de estas que caben seis en total tres al frente y tres atrás y son bien fáciles para meter adentro estas son cuatro y en cada lado tiene seis o sea que dos en cada lado yo en mi mente pensaba que tenía seis pero no son cuatro y como dije dos en cada lado caben de las redondas o pueden poner de las placas que son cuadradas y honestamente es de buen material yo ahorita voy a demostrar aquí tengo dos una redonda y una de cuadrada para demostrarles cómo caben aquí esta es la placa cuadrada que yo tengo y con una mano honestamente no es más fácil de colocarlas adentro esta sí es un poco filuda en las orillas por eso es que yo no estoy tratando demasiado de empujarla con mis dedos porque no quiero cortarme pero si cabe como pueden ver aquí y como dije que las orillas son bien filudas entonces no quise seguir empujando aquí les voy a demostrar que cabe la redonda también son esta puede poner cualquiera de las dos cabe en estos compartamentos que eso a mí honestamente me fascina y honestamente yo me quedé enamorada con estas dos se me fascinaron especialmente esto de acentro mira que bello se ve el holográfico en el gris o en el rosado estas son mis colecciones chicas estas son literalmente mis placas en esta rosada es la tercera esta no es la tercera que estoy hablando esta es la la colección de jardín secreto o en inglés le decimos secret garden de bundle monster como pueden ver yo de estas ya les di una reseña yo creo que fueron cuatro de ellas estas son las baratas que yo compré y honestamente este estuche no me gustó para nada porque es bien difícil para sacar las placas y eso no a mí personalmente no me gustó pero estas son otras que estoy pensando a ver si les hago una reseña a ustedes de estas como pueden ver bueno pues creo que uno con una mano se me hizo un poquito difícil para colocarlas de vuelta y estas son mis chicas estas son de point pretty como dice el estuche estas son mis bebés son las que yo originalmente compré y ordené durante los años esta es una copia de bundle monster yo creo que si de bundle monster de allí todas estas son de point pretty estas son les voy a estar dando una reseña de todas como les dije anteriormente les voy a dar una reseña de todas las placas que yo tengo por si acaso ustedes no las tienen pues pueden ver cómo se ven todas las imágenes y ahí ustedes si quieren ordenar estas son las copias de moju blanda estas son las que ya previamente les había hecho por detrás que son estas que las pegué junto a estas placas estas son las que tengo si ven una placa que ustedes no han visto quieren ver déjenme saber en el comentario en los comentarios y yo les haré esa reseña estas son de bundle monster esta no esta es la una copia de moju blanda y todas estas son estas de point pretty estas son las mandalas estas son de los pandas mi hija mayor que cada cumple 18 le fascinan los los pandas y la de en medio le fascinan los búhos estas son las placas de ellas a mi hija mayor le fascina lo oriental entonces le compré esta y esta es la otra del primer vídeo que yo hice en youtube que es el que vino en el kit con el estampador dos esmaltes y el raspador esta es la placa lo que me fascina es que tiene la s para con mi bueno pues para mi nombre y esta es otra placa de mi hija y esta es una mandala bueno chicas estas son todas mis placas y estos son los los nuevos arm holders ahí atrás es mi espacio de trabajo como pueden ver no es muy grande que digamos por eso es que a veces la cámara se me mueve demasiado pero yo estoy tratando de ahí el rosado y el negro lo tengo para que me trate de su